Música Inauguraron el Laboratorio de Ingeniería Civil en la UNLAR. Las nuevas instalaciones están ubicadas en el cuarto módulo de la ciudad universitaria y se pusieron en funcionamiento junto con el Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico de Ingeniería Civil. El Instituto estará presidido por la docente Fanny Ávila y tendrá un cuerpo consultor integrado por otros tres docentes y dos estudiantes becados que fueron designados por el Consejo del Departamento de Aplicadas.